Ellos sí se dicen, no, aquí en nuestros países no hay corrupción, somos bien honestos, los corruptos, los pobres, los desinformados, son los mexicanos, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no hablan de que había empresas de Estados Unidos cuando Peña Nieto les abrió la puerta con la mal llamada reforma energética que metían gasolina de contrabando y que hicieron negocios con cabeza de vaca en Tamaulipas? ¿Por qué de eso no hablan, no? Que metían pipas de contrabando para no pagar impuestos a escondidas en la madrugada, coludidos ahí con las autoridades de la frontera y se clavaban esa lana, porque cada gasolina que entra de otra parte se tiene que pagar impuestos también, ¿no? Porque ellos argumentaban, bueno, como yo tengo mi gasolina en la frontera, pues no, pues yo traigo mi gasolina de Estados Unidos en pipas y ahí era donde se la clavaban, pues eso no lo podemos permitir. Vamos a seguir escuchando. Y hay un principio básico, que es el de la defensa de nuestra soberanía. Si perdemos nuestros derechos soberanos, pues ¿qué vamos a hacer? Ahora sí que como la canción de Silvio. ¿Qué cosa fuera, no? La masa sin cantera. ¿Es de Silvio? ¿Eh? Sí. Preciosa. Bueno. ¿Quién sigue? Allá. Bueno, pues ahí está la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador y así como ellos defienden su territorio, su soberanía, que nadie puede tocar a Estados Unidos, así tiene que ser México, ¿no? Inclusive Estados Unidos andan tocando a otros países y ya entran a defenderlos, ¿no? O sea, vamos hablando con las cosas claras. No a la corrupción, pues entonces tampoco la corrupción ni de aquí para allá ni de allá para acá y así de fácil y ámonos recio como le dijimos al Gilberto. Ahora, saliendo, fíjense nada más, o sea, no le gustó, no le gustó a John Kerr. O sea, hay que decir las cosas como son porque a los gringos no les gusta pues que al mexicano se les ponga el tú por tú. Eso es cierto aquí en China. No me dejaban mentir ustedes, mis queridos paisanos, que se sienten ofendidísimos cuando es un mexicano el que les dice a vernos, mijo, aquí hay que parar el tren. Pues bueno, resulta que John Kerr sale de Palacio Nacional y él dice que estuvo muy bien el diálogo y que el presidente aceptó que un grupito de gringos estuvieran revisando la reforma eléctrica. El enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerr, que sabemos que al final ni les importa el clima, agradeció a López Obrador por la relación y destacó que coincidieron con las necesidades de transitar a energías limpias. Y en este mismo punto habló de esta parte. Vamos a escucharlo. ¿Puedes decir hola a los mexicanos, por favor? ¿Cómo fue la reunión, señor presidente? Bueno, aquí se acabamos de salir de la reunión con el presidente, se escucha, le dicen, por favor, unas palabras para los medios de México y que coincidieron en las energías limpias. Bueno, aquí dice que las dos naciones saben que el tema del medio ambiente es importante, coincide con el presidente Biden, López Obrador. Bueno, aquí habla de que además del tema climático, también va a beneficiar económicamente, comercialmente, a estas dos naciones. Aquí dice que el presidente López Obrador, ahí es donde él la regó, que el presidente López Obrador está de acuerdo que necesitamos trabajar juntos en el tema de la reforma, cuando pues no es cierto, o sea, la reforma la hacemos aquí, ¿no? No es como, a ver, les gusta o no les gusta la reforma, esos tiempos ya pasaron, pero hay que seguir escuchando. Bueno, pues aquí habla, ¿no?, de que la reforma, ellos están dispuestos a mandar gente, a dar ideas para la reforma, para que todos estemos felices, pero pues no es de que, pues no vamos a darles gusto, ¿no? ¿A poco ellos cuando toman decisiones le preguntan a uno? ¿Nos preguntaron si queríamos que apoyaran a Ucrania? No, no nos preguntaron, inclusive el presidente se quejó y dijo, Oye, ¿cómo es posible que llevamos más de tres años pidiéndoles que sean solidarios con Centroamérica, que manden unos dolarucos, ¿no?, acá a Centroamérica para atender las causas de la migración y pareciera que hay que andarles rogando como novia de rancho y nomás se prende allá en Ucrania y vámonos toda la lana, ¿no?, que necesiten para hacer conflictos y ganar lana. Así la doble moral, vamos a seguir escuchando. Bueno, pues ahí está, ¿no? Obviamente el presidente López Obrador pues lo desdijo, dijo, no, ni más, ¿cuándo dije eso? Vamos a escuchar y dice así. Y hubo también algo que me llamó la atención porque se dijo y luego lo vi publicado, creo que en el Reforma o algún periódico, que vinieron a jalarnos las orejas y que nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa. Bueno, pues eso, como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. Y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado. No se aceptó. A lo mejor ellos pensaban que significaban ni de nada ni de nada sencilla ni ni